¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? ¿Qué dice ahí? Muy bien, ¿cuándo se celebra San Pedro y San Pablo? Por eso vamos a hacer este tema, ¿ya? Prácticamente San Pedro y San Pablo se celebra hasta el día domingo, ¿ya? Toda la fiesta de la semana, pero mañana es su día central, ¿sí? Profesor, ¿le va a haber tomado en San Pedro, sabe? No, no creo, ¿ah? No creo que haya. ¿Por qué? No creo que haya. Por la pandemia no hay muchas cosas, chicos, ¿ya? A ver, esperamos dos minutos más. Se vayan conectando, ¿ya? A ver, a ver. Esperamos dos minutos más. A ver. A ver, un momento. Muy bien. Comenzamos. Comenzamos. San Pedro y San Pablo, ¿ya? Vamos a ir viendo. Muy bien, vamos a comenzar primeramente con el concepto. ¿Quién era San Pedro y quién era San Pablo, chicos? A ver, ¿quién han escuchado hablar de él? Pedro era. Pedro. A ver, a ver. Pedro era. A ver, levante su mano. Voy a preguntar a cuatro. A ver, levante su mano. A ver, levante su mano en la pantalla. ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? A ver, Vázquez, Kimberly, ¿quién era San Pedro y quién era San Pablo? Mañana se celebra. No escucho. Espérate. Profesor, si mal no me recuerdo, este... A ver, a ver. Tranquilo. Usted dijo que era, este... El que edificó la iglesia, profesor. Pero aparte, ¿qué más conocemos de San Pedro y San Pablo? Aparte. Aparte, aparte. Eso debemos saber ya desde niños, ¿ah? San Pedro llegó a Jesús dos veces, profesor. Llegó a Jesús, dice. A ver, a ver. ¿Quién más? ¿Alguien? A ver, Enrique. San Pedro fue un apóstol de Jesús. Un apóstol de Jesús. A ver, ¿alguien más? ¿Qué más sabemos de San Pedro y San Pablo, chicos? ¿Por qué mañana celebramos su día? Prácticamente la iglesia. ¿Qué es el Pablo? ¿Ah? El pescador. A ver, a ver, levante su mano, chicos. Todos hablan al mismo tiempo. A ver. San Pablo. A ver, Kimberly. Era pescador, profesor. Pablo. Pescador, ¿ah? Pescador. Eso es Pedro, ¿ah? Y, ¿qué sabemos de Pablo? Su verdadero nombre, ¿cómo se llamó Pablo? ¿Cómo se llamó? Comienza con ese. Pablo, Saulo. 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 ¿A qué se dedicaba Saulo? De Tarso. A ver. ¿A qué se dedicaba? A. Era pariseo. Era pariseo. A ver, vamos a ir viendo. Ya, vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Hasta aquí ya tenemos clase? Hasta las once. Hasta las once y veinte. Hasta las once y veinte. Vamos y veinte, ¿no? Muy bien, muy bien. Estamos bien. Yo pensaba hasta las once y once. Once y veinte, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ir viendo, ¿ya? La fiesta de San Pedro y San Pablo, cuyo nombre oficial es solemnidad. ¿Qué quiere decir solemnidad, chicos? ¿Alguien sabe? A ver, ¿qué? Solenidad prácticamente. ¿Qué palabra, profesor? ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué quiere decir solemnidad? Sin buscar, ¿ah? Ahí está bien que están buscando. A ver, no, en caso de Alexander está buscando. A ver, solemnidad quiere decir fiesta. Prácticamente es una fiesta grande dentro de la iglesia católica. Es una fiesta grande, chicos, dentro de la iglesia. Mejor dicho, mañana la iglesia católica está de fiesta. Y toda esta semana. Hasta el domingo, ¿ah? ¿Por qué? Usted no, usted no vayan a pensar porque en el calendario, mañana está feria, mañana está San Pedro y San Pablo. Mañana es su fiesta. La mañana es su día central. Pero la iglesia católica lo celebra toda esta semana. La iglesia católica lo celebra toda esta semana. ¿Sí? A ver, ¿sí? A ver, ¿me están escuchando? Estoy viendo ahí a algunos que están saltando ahí. En caso de Vázquez. ¿Me están escuchando, Vázquez? Sí, profesor. Oye, ¿ya? ¿Por qué decimos que es fiesta? ¿Por qué decimos que es solemnidad? ¿Por qué decimos que es solemnidad? Es fiesta. Claro, es una fiesta grande dentro de la iglesia católica. Mañana, no vais a pensar, mañana es el día central. Pero la iglesia católica lo celebra hasta el día domingo. Hasta el día domingo. Ya, hasta el día domingo. Muy bien, ¿cómo juega San Pedro y San Pablo? Muy bien, del martirio en Roma. Los dos chicos, los dos. Pedro, ¿cómo murió? Pedro, ¿cómo? Pedro, ¿cómo murió? ¿De la cruz de cabeza? Claro. Él pidió cuando esté muerto que esté crucificado. Murió crucificado, pero de cabeza. Murió, Pedro murió crucificado, pero de cabeza. El profesor, él pidió eso, que lo crucificaran de cabeza. Claro, él no quiso, a ver, silencio. Él no quiso parecerse a Jesucristo. Por eso él pidió morir crucificado, pero de cabeza. ¿Y Pablo, cómo murió? Pablo, ¿cómo murió Pablo? Pablo, si ustedes tienen cable, chicos, en cable está dando películas de Pablo, ¿ah? A ver, ¿cómo murió? Ayer yo estuve, yo llegué ayer prácticamente desde las tres hasta las cuatro, estuve mirando, antes del partido, estuve mirando la película de Pablo. Profesor, cayó de su caballo, profesor. Nada. ¿Cómo murió Pablo? Sí, profesor, usted se te iba a decir, se cayó de su caballo. Nada. ¿Eh? ¿Maltratado? ¿Se rinde? Fue condenado a muerte, profesor. ¿Pero cómo murió? Profesor Pablo murió crucificando la palabra. Decapitado, 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 ¿qué quiere decir decapitado? Le cortaron la cabeza. La sacaron la cabeza. A ver, el que quiere participar levanta su mano, ¿ya? ¿Sí? Decapitado, le cortaron la cabeza. ¿Cómo se llamó su verdadero nombre de Pedro? Simón. 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 ¿A qué se dedicaba Pedro? A ver, a pescador. A pescador. A pescador, ¿no? Muy bien. ¿Y Pablo? ¿A qué se dedicaba? Saulo, más conocí su nombre. Su verdadero nombre de Pablo era Saulo. ¿Y a qué se dedicaba Saulo? ¿Ah? ¿Qué hacía? A pescador, profe. Nada. ¿A quién perseguía Saulo? Profeera, profeta. Estoy diciendo a qué se dedicaba. ¿A quién perseguía Saulo? Perseguía a los cristianos, chicos. Era un gran perseguidor de los cristianos. Era un gran perseguidor de los cristianos. Saulo. Muy bien. Su fiesta de ellos dos, su día central, se celebra el 29 de junio. Mañana, mejor dicho. Pero la iglesia católica, la iglesia católica lo celebra hasta el día domingo. Es una fiesta grande. Es una fiesta grande, ¿ya? Seguimos. Es una fiesta grande. Es una de las mayores celebraciones. Es una de las mayores celebraciones. Es una de las mayores celebraciones. Para todos los cristianos católicos y ortodoxos. Si mañana no hubiera pandemia, mañana hubiera habido desfile en la Plaza de Almas. Porque celebramos a San Pedro y San Pablo y al Papa. Porque el Papa es el sucesor de Pedro. Hubiera habido desfile. Participan todos los colegios católicos. Participan todas las iglesias católicas. Desfilan. Desfilan. Muy bien. Seguimos. La fecha, según la tradición, bien, es el aniversario de sus muertes. ¿Ves? Mayormente de sus muertes. Un día como mañana murieron los dos. Pedro. Murió crucificado de cabeza. Y Pablo decapitado. Los dos murieron de cabeza. Los dos murieron ese día. Los dos. Los dos. Seguimos. Muy bien. A ver. Un día como mañana también, chicos. Se llevó al Vaticano sus reliquias. ¿Qué quiere decir reliquias? Sus cosas. Sus pertenencias. Tanto de Pedro y tanto de Pablo. Están en el Vaticano. Se llevaron sus reliquias. En el santoral católico. Santoral católico es un librito, chicos. Es celebrado con una solemnidad. Es una fiesta. Dentro del calendario litúrgico y dentro del calendario católico, se celebra una fiesta grande. Una fiesta grande. Se celebra una fiesta grande. Una fiesta grande dentro de la iglesia católica. En las últimas décadas, esta fiesta ha sido de importante para el modernismo. Para el modernismo, ¿no? Como una ocasión en la que el papa de Roma y el patriarca de Constantinopla han oficiado servicios diseñados para que su iglesia, más cerca de intercomunión, como participación en la comunión. ¿Ves? Prácticamente hay comunión en todo el mundo. Mañana hay confesión en todo el mundo, ¿ya? Confesión en todo el mundo, ¿sí? A ver. A ver, vaya rápido, Alexandra, ¿ya? Muy bien, seguimos. Solenidad de San Pedro y San Pablo. Apóstoles. Simón, su verdadero nombre de Pedro. Hijo de Jonás. Y hermano de Andrés. Fue el primero entre los discípulos que confesó a Cristo como hijo de Dios. No, le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Tú eres el enviado. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo? Pablo, San Pablo. ¿San Pablo? No, profe San Pedro. San Pedro. San Pedro le dijo eso a Jesús. Jesús, tú eres el enviado. Tú eres el hijo de Dios. ¿No? Tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. ¿Sí? Muy bien. Fue el primer discípulo que le confesó eso a Jesús. El primer discípulo, ¿ya? Muy bien. Y por ello fue llamado Pedro. Jesús le bautizó con el nombre de Pedro. Pedro era pescadora, tenía el oficio de pescador, ¿ya? Pedro. Pablo, el apóstol de los gentiles, predicó a Jesucristo, crucificaba a los. Pablo predicó ya prácticamente a todos los gentiles de aquellos tiempos. Pablo comienza su prédica, comienza su evangelización prácticamente, se puede decir, en Antioquía. En Antioquía comienza su prédica, ahí comienza su evangelización Pablo, ¿ya? Pablo. Los dos, con la fuerza de la fe y el amor a Jesucristo, anunciaron el evangelio, ¿eh? Los dos anunciaron el evangelio, chicos. Los dos. Los dos. Los dos. ¿Dónde comenzó a anunciar su evangelio, Pablo? ¿Dónde? Antioquía. En Antioquía. En Antioquía. Ahí comenzó Pablo a anunciar su evangelio, ya en Antioquía, ¿sí? Muy bien, en Antioquía. Seguimos. Seguimos. En la ciudad de Roma, donde el imperio del emperador Nerón, ambos sufrieron el martirio, ambos. Ambos fueron perseguidos hasta la muerte. Nerón los manda a matar, ¿ah? A los dos. A Pedro y a Pablo. Nerón los manda a matar a los dos. Los persiguió. Por todos lados. Los persiguió. Pedro, como narra la tradición, crucificado de cabeza. Fue crucificado de cabeza. Pedro. Bajo. Y Pedro, ¿dónde está sepultado? En el Vaticano, chicos. En Roma. Ahí está su cuerpo. Ahí está enterrado. Pedro. Cerca. Muy bien. Y Pablo, degollado, decapitado, cortado su cabeza. Pablo. Cortaron su cabeza, Pablo. ¿Ya? Y enterrado en la vía hostiense. En este día, su triunfo es celebrado por todo el mundo, ¿ves? Mejor dicho, de los dos se celebra, su día se entra el mañana, se venera. Sí, dime, Tolentino. Profesor, ¿por qué los mandaron a matar? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué los mataron? Por llevar la palabra de Dios, por evangelizar. Los cristianos van a ser perseguidos, chicos. Jesús lo dijo, ¿ah? Jesús lo dijo. Aquel que me quiera seguir y lleve mi evangelio, prepárese para la guerra. Van a ser perseguidos. El hijo se va a rebelar contra su padre. Los padres se van a rebelar contra los hijos. Todo aquel que lleve mi evangelio serán llevados a los tribunales para que sean juzgados. Y muchos de ellos morirán en la horca. ¿Cuánto de nosotros entregaríamos en nuestra vida por Jesús? ¿Seguro, Estrada? A ver, Estrada dice que ella. A ver, Estrada. Te vienen a sacar de tu casa. Vas a morir. Vas a morir decapitar en la plaza de armas delante de todos. ¿Irías? Ahorita es fácil decir, sí, 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 sí. Pero a la hora de la hora. ¿Ves? La mayoría no levanta su mano. Pero los apóstoles. Entonces, Pedro y Pablo dieron su vida por Jesús. A ver, dime, Kimberly. Profesor, yo no iría, profesor. ¿Por qué? Porque mi temor sería que me decapiten porque yo tenía una vida delante. Pero es tu vida, por Dios, ¿ah? Entonces, profesor, ahorita puedo decir sí, pero cuando llego allá me voy a sentir atemorizada. Claro, eso es mucho, ¿no? Porque, a ver, dime, Tolentino. Profesor, yo por Dios lo hago todo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Ahorita estás diciendo sí, 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 sí. Pero a la hora de la hora viene el temor, viene el miedo, la angustia. Yo a veces en la noche me contoro y pido que no soy ni malo. O sea, una tarde la temor es en la noche y se me cumple muy bien y todo eso. Yo sí, ¿ah? Yo sí, porque yo, chicos, yo voy de misiones y muchas veces, casi, casi he muerto, yendo a Chavinillo, yendo a Panao, casi se desbarranca los carros, los franciscanos. Tres veces yo me salvé de la muerte. Tres veces yo me salvé de la muerte. ¿Sí? Aunque así sigo yendo, ¿no? Aunque así sigo yendo, ¿no? Muy bien, seguimos. San Pedro fue uno de los doce apóstoles de Jesús, fue uno de los doce discípulos de Jesús. Su nombre era Simón. Pero Jesús lo llamó Cefas, que significa piedra. Y le dijo que sería la piedra sobre la cual él edificaría su iglesia, en la cual Dios va a construir su iglesia sobre Pedro. Por esta razón, le conocemos como Pedro. Me conocemos como Pedro. Ya le conocemos como Pedro. Para darle a conocer el amor a Dios y el mensaje de salvación. Él aceptó y dejó su barca, ¿ves? Dejó su oficio, la pesquería. Dejó su oficio. Dejó sus redes para seguir a Jesús. Profe, ¿puedes decir cómo es el verdadero nombre de San Pedro? Simón. Simón. Gracias. Simón. Seguimos, ¿ya? Muy bonito su carro, Vázquez Kimberly, ¿ya? Muy bien su carro ahí. Seguimos. ¿Ya? Él dejó de todo. Él por ningún momento dijo, ¿no? Jesús, ¿por qué a mí me llamas? Búscate otro hombre. Dejó todos. Pedro era casado, chicos, ¿ah? Pedro era casado. Pedro tenía hijos. Pedro tenía suegra. Pedro tenía su oficio. Donde, por lo cual él podía vivir la pesca. La pesca. Pedro. ¿Ves? Pedro, chicos. ¿Y cómo dejó todo por seguir a Jesús? ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de hacer la misma tarea de Pedro? Si Jesús te dice, ven, sígueme. ¿Cuántos de ustedes dejarían todas las comodidades? ¿Cuántos de ustedes? ¿Ah? A ver, ¿nadie? Uy, 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 ¿ah? ¿Nadie se anima? Si te dice, Jesús, Enrique, sígueme. ¿Qué responderías tú, Enrique? Así como lo hizo Pedro. Así como lo hizo Pedro. ¿Ah? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Coldado valiente? Seguro, profesor. ¿Coldado valiente? Pero ponte a pensar, vas a dejar a papá, vas a dejar a mamá, vas a dejar a hermanos, vas a dejar todas las comodidades. No vas a tener la comida que te gusta. Vas a comer lo que sea. No fue así, profesor. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues te digo, chicos, seguir a Jesús no es nada fácil. Seguir a Jesús no es nada fácil, chicos. Yo te lo cuento por experiencia mía. Cuando yo entré al convento, veía a mi papá y a mi mamá una vez al año. Veía una vez al año. Bien. Yo venía por cuatro días de vacaciones a Juan. Una semana. Una semana venía Juan. Y de ahí ya no volví a ver a mi papá. El otro año. Bien yo volví a ver a mi papá por, a mis papás por una semana o bien mis papás iban a Arequipa. Muy bien. Ahora, cuando yo decidí seguir a Jesús, chicos, yo no comía pollito a la brasa. Yo no comía mi chicharrón. Yo no comía mi tamalito, nada. Cuando me iba de misiones, tenía que comer las mismas comidas de los pobres. ¿Ves? Seguir a Jesús no es nada fácil, chicos. Por eso Jesús lo decía, ¿no? Aquel que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Cuando yo me iba de misiones, hasta comí palomas. Palomas. ¿Ves? No es nada fácil, chicos. No es nada fácil. No es nada fácil. Yo me recuerdo que en el convento, tú comes una buena comida. Así, buena comida. ¿Viste una comida agradable? Mayormente, cuando es cumpleaños de un hermano, cuando es Navidad, cuando es año nuevo, no, ahí sí tú comes buena comida, banquete, pero en el resto, lo que sea. ¿Ves? Pedro. Dejó todas sus comodidades para seguir a Jesús, ¿no? Igual que San Pablo. Igual que San Pablo, ¿ya? Pedro era de un carácter fuerte, impulsivo. Pedro mayormente tenía un carácter fuerte, chicos. ¿Ya? A Pedro tú no le podrías decir nada, que al momento explosionaba. Pedro. ¿Sí? Eso lo cuenta la misma iglesia católica. Pedro era de un carácter muy fuerte. Era un carácter muy renegón. ¿No? Era un carácter muy renegón. Y él cuenta, según las cartas de los apóstoles, que él hacía llorar mucho a su suegra y a sus hijas, ¿ah? Hacía llorar. ¿Sí? Por eso, ¿no? El papa lo dice. Pedro era de un carácter impulsivo, fuerte, renegón. ¿Ya? Sí, dime, Villacorta. ¿Ya está? Profesor, de otro tema, ¿las palomas blancas son de Dios? No, no, eso no, eso es normal. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿ya? A ver, un momento. Y tuvo que luchar contra la comodidad, ¿ves? Tuvo que luchar, Pedro dejó todas las comodidades, chicos. Dejó todas las comodidades. Y contra su gusto, por lucirse ante los demás, no comprendió a Cristo cuando hablaba acerca del sacrificio. Pedro estaba más ligado a sus comodidades, más ligado a su oficio, más ligado prácticamente a su trabajo. Y cuando Jesús predicaba, él estaba en otro mundo. Sus pensamientos. Sus pensamientos. No comprendía las cosas sencillas de Dios, Pedro. No comprendía las cosas sencillas de Dios. Y hasta le llegó a proponer a Jesús un camino más fácil. ¿Ves? Pedro le proponió a Jesús. Jesús, no hay un camino más fácil para llegar al cielo. Se sentía muy seguro de sí mismo. Y le prometió a Cristo que nunca le negaría. Le prometió a Cristo, le prometió a Jesús que nunca lo va a negar. Tan solo unas horas antes de negar. Le negó prácticamente tres veces, ¿ah? Le negó tres veces. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. ¿Se entiende? A ver, lo demás. Sí, profesor. Muy bien, muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Se entiende, ¿se entiende los temas del curso, no? ¿O no se entiende alguno? Sí, se entiende, profesor. Muy bien. Seguimos. Su importancia en Roma. ¿Por qué mayormente, chicos, el Vaticano está en Roma? Es el lugar donde ha muerto Pedro. Ahí ha muerto Pedro, ¿ah? Donde está el Vaticano, donde vive el Papa. Ahí ha muerto Pedro. Ahí está enterrado, profesor. Ahí está enterrado Pedro, chicos. Ahí está enterrado Pedro. No, ahí está enterrado Pedro, ¿sí? Muy bien, seguimos. En esa época, Roma era la ciudad más importante del mundo, chicos. Roma era el imperio más poderoso que existía. Roma. Así como Estados Unidos, ¿sí? Eso es hoy día. Roma era el imperio más poderoso que había. Roma. Roma. Roma tenía el ejército más poderoso que había. Roma. Roma. ¿Sí? A ver, un momento, chicos. A ver, un momento. A ver, un minutito. Por lo que Pedro decidió ir allá. Pedro se va a Roma. Ahí se encontró con varias dificultades. Pedro se encontró con varias dificultades. Los romanos tomaban las creencias y las decisiones. ¿No? Les gustaba de los distintos países que conquistar. Roma conquistaba diferentes países. Cada familia tenía sus dioses. Cada familia en Roma tenía sus dioses, chicos. Cada familia tenía sus dioses. Sus dioses que ellos veneraban. Que ellos adoraban en Roma. Creían mucho en las supersticiones. Creían mucho en las brujerías. Creían mucho en las, en los adivinos. Creían mucho en las hechicerías. Los romanos. Creían. Creían. ¿Ya? Y es por eso que Dios empezó a mandar plagas. Ya, plagas. Creían mucho en los magos. También los romanos. Los magos. ¿Sí? Muy bien. Y ahí surgieron las primeras comunidades cristianas. ¿Ves? Dentro de Roma surgieron las primeras comunidades cristianas. Los primeros cristianos. Pero eran pocos. Eran pocos. Estas comunidades. Daban un ejemplo de amor. De alegría y de honestidad. Porque ya habían conocido a Cristo. Daban a conocer el amor de Dios. A todo Roma. Daban de conocer a Dios a todo Roma. ¿Sí? En menos de tres años. La mayoría de los corazones del imperio romano. Quedaron conquistados para Jesús. ¿Ves? Los rom... Los cristianos que habían conocido a Jesús. Predicaban ya. En todo Roma. Predicaban. Predicaban en todo Roma, chicos. Predicaban. ¿Sí? Predicaban. El amor de Jesús. Predicaban. Entonces, Roma se constituyó como el centro del cristianismo. Prácticamente, los cristianos conquistaron Roma. Conquistaron. A través de las prédicas y a través de la evangelización. Daban de conocer quién era Jesús. En el año sesenta y cuatro, hubo un incendio muy grande en Roma. Que no fue posible sofocar. No fue posible apagar este incendio. Se corría el que había sido el emperador Nero, el que lo había provocado. Decían que el emperador Nero fue el que provocó el incendio para echar la culpa a los cristianos. Para echar la culpa a los cristianos. Nero se dio cuenta del peligro y alguien le sugerió que acusara a los cristianos de haber provocado el incendio. Fue así como una verdadera cacería de los cristianos los arrojaban al circo de los romados. Los cristianos, chicos, mayormente eran tomados prisioneros y los arrojaban al circo de los romados. Para que fueran devorados. ¿Por quién? ¿Por quién? Por los leones. Por los leones. Por los leones. Fueran asesinados por los leones prácticamente. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Durante esta persecución que duró unos tres años, murió crucificado Pedro. Ahí murió crucificado Pedro. Por mandato del emperador Nerón. Nerón lo mata Pedro. Y también lo mata a Pablo. Lo mata crucificado. Y a Pablo degollado. Lo mata degollado. ¿Se entiende así? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Seguimos. Dios y sus enseñanzas. Dios y sus enseñanzas. Nos enseña que a pesar de la debilidad humana, Dios nos ama. Dios nos ama a pesar de las dificultades, a través de los problemas. No, si somos ingratos, Dios nos sigue amando. Dios nos ama. Y nos llama a ser santos. Y nos llama a ser santos, chicos. Santos. A pesar de todos los defectos que el ser humano pueda tener. Pedro logró cumplir con su misión. Llegó a cumplir con su misión. Para ser un buen cristiano, hay que esforzarse para ser santo todos los días. Pedro decía, ¿no? Si yo soy un buen cristiano, voy a ser un gran santo. Voy a ser un gran santo. Pedro concretamente nos dice, seamos santos en su proceso, como es santo el que nos llamó. ¿Ves? Pedro nos decía, todos los cristianos estamos llamados a la santidad porque nuestro creador es santo. Porque nuestro Dios es santo. Porque nuestro Dios es santo. Nos enseña que el Espíritu Santo puede obrar maravillas. Si nosotros estamos con Dios. Nos enseña. En un hombre, Pedro era un hombre común y corriente como nosotros, ¿ah? Puede ser capaz de superar obstáculos, ¿ya? Si nosotros estamos con Dios, prácticamente vamos a superar cualquier obstáculo que se nos presente en la vida. Cualquier obstáculo, chicos. Cualquier obstáculo que nos presente en la vida. Toda organización necesita de una cabeza. Y Pedro fue el primer jefe de la iglesia. Por eso, ¿quién es el sucesor de Pedro en la iglesia? ¿Quién es el sucesor de Pedro en la iglesia? El Papa. El Papa. ¿Ya? El Papa. El Papa. Pedro fue el primer Papa de la iglesia católica. Jesús le entregó las llaves del reino y le dijo que todo lo que atare en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús le encargó cuidar su iglesia. Jesús le encargó cuidar su iglesia. Jesús a cuidar su rebaño a todas las personas. El trabajo del Papa no solo es un trabajo de organización y de dirección. Es ante todo el trabajo de un padre que vela por sus hijos. ¿Ves? La iglesia tiene la obligación de velar por sus hijos. Se refiere a todos nosotros. De velar por sus hijos. El Papa es el representante de Cristo ya. El Papa es el representante de Cristo en todo el mundo. Y es la cabeza visible de la iglesia, el Papa. Y el Papa es el sucesor de Pedro. Es el pastor que dirige la iglesia. Es el pastor que dirige la iglesia. Es el jefe máximo. Es el jefe máximo de la iglesia. Y su misión es unificar a todas las personas. Que todas las personas vivan unidos a Dios. Vivan unidos a Dios. Por el Espíritu Santo. Quien actúa directamente con él y lo santifica. Es Dios. Y ayuda con sus dones a guiar. Bajo los dones del Espíritu Santo es quien guía la iglesia. Fortalece la iglesia. Encamina la iglesia. Y el Papa tiene a esa misión, chicos, ¿ah? De anunciar la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios y goberna la iglesia. Y goberna la iglesia. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahora, San Pablo, chicos. San Pablo. San Pablo de Tarso. Su verdadero nombre de Pablo, ¿cómo era? Simón. Saulo. ¿Cómo? Pablo era Saulo. Claro, Saulo. Simón era de Pedro. De Pablo, su verdadero nombre era Saulo. Era judío. Saulo era judío. Pablo de Tarso prácticamente era judío. Mayormente griego de educación y ciudadano romano. Era ciudadano romano. Pablo tenía uno de los altos cargos del imperio romano. Pablo de Tarso. Pablo de Tarso mayormente era centurión de los romanos, del ejército romano. Centurión quiere decir era el jefe del ejército. Era el jefe del ejército. Pablo nació en la provincia romana de Cilicia. Nació en Cilicia. En la ciudad de Tarso. Era muy inteligente y bien preparado. Era una persona muy leída, Pablo. Era una persona muy preparada. Había estudiado en las mejores escuelas de Jerusalén. Había estudiado en una de las mejores escuelas de Jerusalén. A ver, ¿me están escuchando? Sí, profesor. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, ¿no? Sí, profesor. Porque veo algo que están distraídos. A ver, seguimos. A ver, un momento. A ver... A ver, un momento, chicos. Seguimos. Seguimos. Era enemigo de la nueva religión cristiana. Era gran perseguidor de los cristianos. Y era un fariseo muy estricto. Él no creía mucho en Dios, chicos. Por eso perseguía a los cristianos. Estaba convencido y comprometido con su fe judía. Él creía en otros dioses. En otros dioses. Quería dar testimonio de esta y defenderla a toda costa. Él quería defender a sus dioses. Él quería defender a sus dioses. Muy bien. Considerando cristiano como una amenaza para su religión. Y creía que se debía acabar con ellos a cualquier costa. Él decía, ¿no? Debemos acabar con los cristianos a cualquier precio. Que todos los cristianos deberían morir. No deberían existir. Eso decía San Pablo. Eso decía San Pablo, ¿ya? Y empezó a combatir y a perseguir a los cristianos. Perseguía a los cristianos. Hasta que un día, prácticamente, estaba en su caballo, con su ejército, y Jesús le sale a su encuentro. ¿Y qué le dice Jesús, no? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? ¿Y qué le dice Saulo? ¿Quién eres tú? Y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo quedó ciego. Quedó ciego. No, Saulo quedó ciego. Y Jesús le dijo, vuelve a Jerusalén. Y ahí se te dirá lo que debes hacer. Saulo ya, prácticamente, Jesús le prepara para una misión. Y Jesús, en un sueño, en un sueño, se le aparece a un cristiano. Se le aparece a un cristiano. Y le dice a este cristiano, anda a tal casa, y ahí encontrarás a un hombre llamado Saulo. Y le vas a indicar qué debe hacer. ¿Qué debe hacer? Pero primero, para que recobre la vista, imponlo, imponle tus manos en su ojo. Y así lo hizo el cristiano. Bueno, fue donde estaba Saulo, le dijo todo lo que debía hacer, le impuso las manos y Saulo recobró la vista. Desde ese momento, Saulo se convierte al cristianismo. Y comenzó, prácticamente, a anunciar el evangelio. Comenzó. Saulo es un hombre de pasado, y hoy en día se le conoce como Pablo de Tarso. Como Pablo de Tarso. Comenzó a predicar. Primero, comenzó a predicar en Antioquía. Y después, por el resto de las naciones de Jerusalén. ¿Ya? ¿Se entiende, Saulo? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ah, vaya, vaya, Inga, rápido. Sí, profesor. Muy bien, seguimos. A ver, ya vamos a terminar, ¿ya? La importancia, nos enseña la importancia de la labor apostólica a los cristianos. Todos los cristianos debemos ser apóstoles, como San Pedro y como San Pablo. Todos debemos llevar, prácticamente, la presencia de Dios y el evangelio de Dios a todas las naciones. Anunciar a Cristo, es anunciar a Cristo. Su mensaje, su palabra, todo, ¿ya? Para que todas las personas se puedan convertir al evangelio. Sí, y puedan vivir en la santidad. Puedan vivir en la santidad, ¿ya? Haciendo buenas obras, siendo solidarios, prácticamente, haciendo apostolado. Esta conversión siguió varios pasos. Cristo dio el primer paso. Cristo buscó la conversión de Pablo. Que tenía una misión preparada para Pablo. Pablo aceptó los dones de Cristo. El mayor de estos dones fue ver a Cristo. Ver a Cristo en el camino a Damasco. Y reconocer que Cristo era el hijo de Dios. Que Cristo era el hijo de Dios. Pablo vivió el amor que Cristo le dio. No solo aceptó este amor, sino que lo hizo parte de su vida. Partícipe de su vida. Jesús fue su centro. De su corazón. Debe ser el principal perseguido. Se convirtió. ¿Ves? Pablo, ¿cómo pasó? De ser perseguido de los cristianos, a ser apóstol. De Cristo. Pablo comunicó el amor de que Cristo le dio. Su amor que Cristo le dio. Se dedicó a llevar el gran don que había recibido a los demás. Su vida fue constante, ir y venir. Fundando, fundó comunidades. También Pablo, ¿ah? Fundó comunidades cristianas. Llevando el evangelio y animando con sus cartas a los nuevos cristianos. A seguir a Dios, a seguir a Jesús. Pablo fue uno de los discípulos, chicos, que escribió gran cantidad de cartas, ¿ah? Pablo. Pablo fue uno de los seguidores de Cristo que prácticamente escribió cartas. A los dirigidos a los cristianos. Dirigidos a los cristianos, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Y con esto terminamos, ¿ya? ¿Hasta aquí no tenemos clase? 11 y 20, profesor. Sí, 20. A ver, a ver, a ver. Nos queda siete minutos lo más. Acá he puesto un dibujo, ¿no? San Pedro y San Pablo. San Pedro. Lo que le dijo Jesús. Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Y San Pablo. Tú eres un elegido apóstol. Pablo. Anuncia, anuncia la verdad. Anunciar el evangelio. Anunciar el reino de los cielos. Anunciar a Dios. Anunciar a Jesucristo. ¿Sí? Anunciar a Jesucristo. Pero se hace una pregunta. Dime. ¿Por qué tiene San Pedro en sus manos unas banderitas doradas? Esa es la llave. Es un símbolo. Cuando Jesús le dijo, ¿no? Desde ahora, te daré las llaves del cielo. Y la iglesia lo representa prácticamente como un símbolo, las llaves. ¿Ya? Eso es llaves. Llave. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Se entendió? Sí, profesor. A ver, Alexandra Bermúdez. ¿Hasta qué fecha está la tarea? A ver. A ver, quiero ver si están al tanto de religión. Profesor, yo ya mandé la tarea hoy día. ¿De religión? Profesor, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Muy bien. Entonces, hasta mañana está la tarea. Hasta las cuatro. Ya, ok. Ya. Entonces, hasta mañana. La tarea del. Hasta mañana. Hasta mañana de julio. Muy bien. Profesor, ¿usted cuesta hasta de julio? Hasta el veintinueve de julio. ¿Julio? ¿Hasta qué? El veintinueve de julio. El veintinueve de julio. ¿Junio? ¡Julio! 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 No, a ver, a ver. Alexandra, ¿hasta qué fecha está la tarea de religión? Hasta el veintinueve de julio, profesor. Ahí está en julio. ¿Hasta julio? Sí, ahí está en julio. Sí, profesor. A ver, todo lo voy a cambiar. Entrega máxima. A ver. Entrega máxima. Hasta el día, hoy estamos lunes, ¿no? Hasta el día viernes. ¿Sí? ¿Ya? Profesor, yo ya hice la tarea de religión. ¿Ya me lo mandaste? Sí. Entonces, a ver, a ver, escuchen. A ver. Entonces, escuchen. Entonces, me lo mandan. ¿Ya? ¿Sí? Me lo mandan, ¿ya? ¿Ya? Ya. Eso no hay problema. A ver, a ver, escuchen. Terminan de hacer, me lo mandan. ¿Ya? A la plataforma. Muy bien. Sí, profesor. A ver, dime, Tolentino. Dime, Tolentino. ¿La tarea podemos enviar por PDF? En la plataforma me lo mandan, chicos. ¿Ya? A la plataforma mejor, ¿ya? No, pero por PDF. Profesor, yo... A la plataforma, igual que el primer bimestre me lo mandan a la plataforma, ¿ya? A ver, muy bien. Profesor, me encontré el lector de hoy de Génesis. A ver, Guarnis, ¿puedes dirigir la oración final? Profesor, ¿puedo hablar? Sí, dime. Yo encontré la lectura de hoy de Génesis, capítulo dieciocho, versículo dieciséis al treinta y tres. A ver, léalo. Profesor, pero ya va a ser la hora, profesor. Sí, ya va a ser hora, ya, chicos. A ver, ¿quién está hablando ahí? Yo he dicho hace ratos. Enrique, ¿no? Sí, profesor. A ver, Enrique, termínalo con una oración mejor, ¿ya? Porque ya nos queda tres minutos lo más, ¿ya? A ver, Enrique. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Amén. Madre nuestra que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros, tu reino. Haga, Señor, como en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llén eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es tu que te llaman. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Y peor y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Entonces. Si estabiliza. A ver. Hasta el viernes hay. Hasta el viernes o jueves hay plazo, ¿ya? Para que nos lo manden la tarea de religión, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profesor. Ya, pero si terminan antes, me lo mandan recién. Pero a la plataforma, a la plataforma ahí lo tienen que hacer, ¿ya? Muy bien, chicos. Bendiciones. Gracias. Bueno, profesor. Chao. Sí, desde el profesor. Sí, desde el profesor.